Cuando tienes cáncer, perder tu cabello evidentemente es lo que menos te importa, lo que importa es no perder tu vida. Entonces, esto es solamente un símbolo para darle la bienvenida a todos los niños con cáncer a quienes estamos abrazando en Teletón y a toda la gente que nos da en México que ha tenido cáncer o que ha vivido el cáncer. Es simplemente una forma muy sencilla, sin pretender acercarnos a sus sufrimientos y mucho menos es imposible sentir lo que pide una persona con cáncer, pero simplemente es un símbolo decirle, estoy contigo, quiero tratar de entenderte, quiero abrazarte, quiero compartir. Y obviamente motivar a la gente a que le entren porque... Por eso la camiseta naranjada, cuando le platicó Fernando, el concepto era muy bonito, que le dijo, la camiseta naranjada es para alguien que da no solo dinero, para alguien que se desprende de algo que de verdad le duele. ¡Ay! El cabello también. Entonces, pero sentí miedo, pero estoy muy, muy, muy contento. Entonces hay gente como Javier López Chabelo, como Rebeca Garba, que tienen su propia fundación, porque tienen una misión muy específica que lo toman a nivel personal y lo hacen. Y para mí, unirme a la misión de la Fundación Teletón ha sido una maravilla. No solo a Teletón, a la Fundación México Unido, el programa Lazos, en el que participo también como padrino de niños, El Kilo de Ayuda, Teletón, por otro lado. Hay otra fundación que se llama More, a la cual también apoyamos. Y hay otras fundaciones en la República que cada vez que tenemos la oportunidad de ayudar, ya sea en especie o trabajando, o sea, con dinero o haciendo activo, conectando algo o trabajando, lo hago. Pero por lo pronto no he tenido la inquietud de crear una. Yo solito porque tendría que encontrar una causa específica que no estuviera cubierta por alguna institución que ya conozco, yo prefiero mejor apoyar a alguien que ya lo tiene, pero no digo que nunca la vaya a jugar, puede ser. Oye, Marco Benito. Gracias. 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 Gracias.